Hace poquito más de una semana, fue viernes negro en Estados Unidos, Black Friday, y aproveché para comprarme un accesorio para la GoPro, que es como un selfie stick, tiene un mecanismo a través del cual girarlo, la cámara voltea, puede voltear del frente hacia atrás, o también puede hacer paneos de abajo hacia arriba, o hacia los lados, es un accesorio relativamente nuevo, el microgip va a ser algo que seguramente voy a estar utilizando mucho para poder hacer mi vlog, me agradan mucho las funciones que tiene, otra cosa que estoy esperando con Anses, es un micrófono que compré, es inalámbrico, tiene una carcasa parecida a la GoPro, es para poderlo meter en el lado, Jerry Niscard, es un chavo que sigo en YouTube, que hace muchas reseñas, tiene su vlog diario, es una reseña y parece bastante bueno. Más información en YouTube, es un chico, 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 es un chico. Más información en YouTube, es un chico, 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 ¡Gracias!